Las hojas muertas del suelo Pintaban de vida al gris Dos golondrinas veloces Se iban dejándome aquí Y esperé soñando con leones el incendio La última chica decía Lo vamos a conseguir Miré otra vez al abismo Dije salgamos de aquí Y esperé soñando con leones el incendio Salgo de esta desidia en un momento No te vas a soñar bulbo No me vas a acostumbrar Va a ser inmortal Atardeceres buscando un rasgo verde en el mar Sin duda alguna el camino No es más verdad que el final Y esperé soñando con leones el incendio Salgo de esta desidia en un momento No te vas a soñando con leones el incendio No te vas a soñando con leones el incendio No te vas a soñando con leones el incendio No te vas a soñando con leones el incendio